¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Después de la Función. En esta ocasión vamos a platicar de uno de los estrenos más esperados de esta temporada. Me refiero a Hamilton, el musical de Lin-Manuel Miranda. ¿Y qué más, Monse? Del lado de las series vamos a hablar de Misterios Sin Resolver, que está bajo la producción de las mismas personas que se encargaron de Stranger Things. ¿Qué te parece, Oscar? Sí, comenzamos. Y llegó Hamilton a las plataformas. Es la versión grabada del gran montaje de Lin-Manuel Miranda, Un Fenómeno Teatral. ¿Qué me pareció? Me pareció que si vamos a ver teatro, hay que verlo de esta manera. Está muy bien filmado. Se trata de un episodio de la historia de los Estados Unidos, acompañado de música de hip hop. Es una de las apuestas más grandes de la temporada. 75 millones de dólares, se dice, que costaron los derechos para Disney+. Como le decía un amigo, finalmente le vi la cara a los actores. Tuve la oportunidad de ver una función en vivo, pero mi boleto y mi lugar no era muy bueno. De esta manera te puedes acercar a ellos, puedes verles la expresión. Está estupendo, la verdad. Es una clase de historia. Probablemente no sea para todos, pero los amantes del teatro lo van a disfrutar muchísimo. ¿Qué te pareció a ti, Monse? Pues mira, así como tú agradeciste verles las caras, yo agradecí los subtítulos, justo porque en este género musical van muy rápido y hablan muchísimo. Entonces así pude ir entendiendo todo a la perfección. Creo que como están montadas las cámaras donde fueron colocadas, es un gran acierto. La dirección de actores, de escena, de las coreografías, todo está muy bien hecho. Y quiero hacer una mención especial a la iluminación, que creo que es una genialidad sin caer en cuando la iluminación se vuelve un protagonista. Creo que funciona muy bien. Y a pesar de que no te sientes en el teatro, no te sientes en Broadway, creo que funciona bastante bien la manera en la que construyeron el guión. Y también quiero comentar que a pesar de que el género es complicado, no se me hizo pesada. Yo dije, a lo mejor en algún momento digo, no se me hizo nada pesada. Y Lin-Manuel Miranda no es el mejor cantante, lo sabemos, pero el teatro le pertenece al intérprete, en mi humilde opinión. Y él lo hace muy bien, interpreta de una manera que te clava en la historia, te enseña lo que te quiere enseñar. Creo que fue un gran éxito en Estados Unidos porque refleja su historia. Sin embargo, creo que es un gran musical que vale la pena ver, Oscar. También yo creo que es una gran manera de acercar el teatro al público en general, porque los boletos no eran muy baratos, que digamos. Y lo otro es que me pareció por demás actual, la puesta en escena, a pesar de que se está contando un hecho histórico. Lleva temas a la mesa como la inclusión, el racismo. Y creo que esto es muy importante. Yo la verdad lo recomiendo. Bueno, pues la serie de la que les vamos a platicar el día de hoy es una que está bajo la producción de los que hicieron Stranger Things, es Misterios Sin Resolver. Oscar, yo no sé a ti qué te pareció. A mí me pareció que tienen casos muy chiquitos a los que les dan muchísimas vueltas. Ya existía esta serie antes, ahora la retoman. A mí la verdad es que no me provocó nada más allá de que la tenía de fondo. Creo que si tienes ganas de ver una serie que apagues el cerebro y la tengas ahí nada más, funciona. Pero la verdad es que no es algo que yo recomiende ampliamente. A pesar de que los productores ya dijeron que ya 20 espectadores, o bueno, no sé cuántos, les dieron 20 pruebas, 20 pistas que les pueden ayudar a resolver los misterios. Yo creo que lo que sería un éxito sería si hicieran Misterios Sin Resolver. Se resuelve, porque eso sí es algo que yo querría ver. Pero la verdad a mí no me encantó. No sé a ti, Oscar. Les confieso, amigos, que yo veía esta serie cuando adolescente, cuando producía NBC. Me llamó la atención que tiene la misma estructura este remake. En aquel entonces era una serie muy efectiva. Pero siento que hoy se vuelve un tanto ñoña. ¿Sabes por qué, Monse? Porque tenemos el poder de las redes sociales. Finalmente ahora los usuarios estamos enterados prácticamente de todo. Todo mundo aporta, todo mundo tiene pistas. Me aburrí muchísimo. Cosa que me llama la atención porque supuestamente se trata de un serial de suspenso. La verdad creo que los episodios son innecesariamente largos. Como bien dices, le dan vueltas y vueltas y vueltas para alargar el asunto. Pero a mí me perdieron. Yo siento que es un remake desafortunado y deberían de buscar casos mucho más interesantes. ¿Sabes? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso hay un caso, y lo digo así abiertamente, el de los ovnis, que yo dije, no les creo nada. O sea, de veras me están queriendo ver la cara o qué. Hay otros que dices, órale, sí está interesante y lo que quieras, pero ese de los ovnis y dije, no, de veras es demasiado para mí. No es una serie que yo recomiendo, a menos de que quieras ponerla de fondo y recordarte cuando veías cosas en el Canal 5 hace muchos años. Oye, Monse, ¿estarás de acuerdo también de que aquí en México tenemos casos mucho más interesantes a resolver? Deberían hacer misterios sin resolver México. Que se vengan esos productores para acá, nosotros les damos ideas, ¿no? Exacto, exactamente, te apoyo. Amigos, a Hamilton le voy a dar cuatro palomitas porque creo que es la manera correcta de llevar el teatro ahora que estamos en confinamiento. Le voy a dar un jitomatazo y ¿saben por qué, amigos? Porque es una obsesión mía. El teatro se tiene que ver en el teatro. Monse. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por el otro lado, a misterios sin resolver yo le voy a dar dos palomitas. A mí no me gustó, por algo está en el top 10 de Netflix y creo que sí apela al morbo, que es algo que de repente nos gusta como satisfacer y ver. Y le voy a dar un jitomatazo porque esos misterios se pudieron no haber resuelto en media hora. Amigos, yo le voy a dar cuatro jitomatazos a misterios sin resolver, ¿saben por qué? Porque me aburrió enormemente. Amigos, ¿qué les parecieron nuestras opiniones de este Después de la Función? Manifiestenlo en las redes sociales del Heraldo. Les prometemos que leemos todos los mensajes, ¿verdad, Monse? Claro que sí. Si ustedes tienen un mejor misterio sin resolver, por favor, escríbanoslo porque nos quedamos con ganas de ver algo que de verdad valiera la pena en ese lado. Y les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para que se enteren cuándo está el nuevo episodio de Después de la Función y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Eso es todo por nuestra parte. Nos vemos la semana que entra. Adiós. Adiós.